Me vine a jugar al ITF, vengo a ver cómo me van a jugar en el torneo. Bueno, ¿cuántos vienes vos? 14. Bien, ¿es el primer torneo que juegas fuera de México o ya has jugado otros? No, ya he jugado otros, he jugado varios ITFs. Bien, ¿a Argentina has venido? Sí, varios días, pero solo a entrenar. Va a quedar todo en el entrenamiento y luego descansar lo suficiente para estar bien. ¿Estás rankeado en México o tenés algún...? Sí, sé, entre los primeros 10 nacionales. Bien. Sí. ¿Cuándo llegaste a Villa María? Ayer, miércoles. ¿Has conocido algo de la ciudad o solamente el club? Sí, he paseado un poco caminando. ¿Y qué te pareció? Muy linda, muy linda. Chicos como este, de todas partes del mundo, comenzarán este fin de semana la CAP 2012, un torneo sudamericano e internacional que hará sede en el Sport Social Club. La particularidad de esta nueva competencia es que dará a los jugadores punto a nivel internacional que podrán ser utilizados para ascender en el ranking de las federaciones juveniles internacionales. Van a ser aproximadamente, entre cuadro principal y clasificación, entre 220, 240 jugadores cada semana. Se juegan categorías sub-14, sub-16 y sub-18. Las sub-14 y sub-16 suman puntos para el ranking sudamericano y la categoría sub-18 para el ranking internacional. Hay unos ingleses, mexicanos, hay brasileros, de Sudamérica hay prácticamente de todos los países. Más algunos americanos, ingleses y mexicanos. ¿Han venido solos, han venido con sus entrenadores? No, viajan todos con sus entrenadores y algunos con familiares y, bueno, van a estar 15 días acá en la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!